qué tal chicos y chicas gamers ahora de este nuevo vídeo para el canal en este mismo momento estamos en directo en youtube twitch y facebook si no estuviste pues está viendo este vídeo obviamente el día de hoy nos vamos a comprar el nuevo pack de tegres y lo vamos a sortear a toda la gente que use mi código en la tienda y haga compras con él y me mande una fotito por cualquier red social si no tienen ninguna red social te invito a mi disco que es gratis y es gratis para la web así que gente toda la gente que use mi código de creador en la tienda forma y haga alguna compra va a estar participando hasta que este skin esté disponible en la tienda cuando salga vamos a hacer directo y la vamos a tratar de sortear vale así que chicos acaba de salir en la tienda la skin el pack como ven estamos en directo ahora mismo pueden revisar este este videito que están viendo va a estar después del directo y nosotros nos vamos a comprar la nueva skin de tigreff así que gente recuerden dejar su like comentar suny para participar solamente tienen que usar mi código de creador como todos los sorteos que están abajo en la descripción de youtube y acompañarnos en twitch que es una plataforma muy importante para toda la gente así que gente nos vamos a comprar este lote con mi código de creador y ya lo tenemos gente así que pueden participar usando mi código creador mandándome una fotito de que compraron algún objeto algún cosmético o solamente colocar el código invitar a sus amigos a que los puse para que puedan participar igualmente y cuando yo prenda directo vea que somos bastante voy a estar sorteando la si está en la tienda o también la puedo sortear y cuando salga en la tienda la entrego así que pendiente de esos chicos participen inviten a sus amigos ahora vamos a estar jugando en este directo que estamos haciendo pues vamos a estar jugando con este skin y si se la compraron ya o la gente del directo se la va a comprar use mi código me manda una fotito y pues participa de los sorteos que están abajo como la bienvencia el pal de inicio entre otros sorteos así que vamos a darle aquí siguiente siguiente a ver el baile como el baile waka waka wiki waka jajaja jaja y el he штug CPU uy 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 que rigolino así que eso gente para participar ya saben es muy fácil participar igual los pasos son los mismos de abajo de la descripción de los sorteos que están abajo así que eso chicos chicas el de la vera nos vemos en un próximo directo o vídeo pásense por lo directo como estamos ahora chau chau unos momentos después digo dímelo bueno hay quien te la regalar y la mejor varias bromas malas después en directo gente en directo en directo y vamos a esperar a mí lo que se compre el equipo mi código me va a mandar un videito yo lo está subiendo a instagram gracias a toda la gente que se va a comprar la skin con mi código recuerde que para participar solamente tienen que usar el código nicolas gamer en la tienda y pues cuando salga esta cosa esta skin en la tienda pues la vamos a estar sorteando por eso tienen que estar activos en youtube en twitter o mi facebook personal del juego que está toda la descripción de youtube vale la lega milo te estamos esperando bro no te ponía equipar todo el tiro así de una equipar 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 a mí no camilo camilo el baile camilo el baile tres dos uno no es que no me está escuchando me escucháis no me no me está escuchando si se salió de disco no me está escuchando me está mandando un vídeo ahora 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 camilo ahora ahora camilo el baile en tres dos uno no pero camilo no 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 de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de no 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 dale dale uno 1 2 3 pero camilo sincronízate vos camilo también lo está haciendo el baile ya dale ahí sí ahí sí va como más sincronizado crees que se puede sincronizar más o no sí ya ya la última 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 último último 1 2 3 Ya, ahí sí Ahora Bueno, ahí ya, ya, casi, casi, casi Está bien, está bien, está bien ¿Otra vez? Ya, la última, la última Uno Dos Ya Uno Dos Tres Ah, pero hermano, vos tenés la mano lenta o qué Dale, 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 dale Uno Dos Tres Ya, hermano, ¿en serio? ¿Qué te pasa? Uno Dos Tres Ya, no, ya, chao Chao, chao Te paseo, te paseo Te paseo Camilo, pero es solo hundir una tecla Sí, no O sea, si la estoy haciendo, ya Camilo Ya, la última, la última Camilo tiene BTR Uno No, dale, la última Dos Tres No, hermano, Camilo Mira, mira, mira Camilo me escucha Y eso que yo no le doy al tiro Y espero como dos segundos después Camilo, ya, hago Dale, dale Uno Dos Tres Ahora No, es que no lo vamos a poder hacer Porque Camilo está como adelantado No sé Camilo está emocionado ahí Camilo es raro Camilo está emocionado ahí Camilo está emocionado ahí Camilo está emocionado ahí Gracias por ver el video.